Chicos, si este vídeo llega a 30.000 likes en 24 horas y todo el mundo se suscribe, os juro que voy a hacerle más bromas como esta a Gigi La verdad que me he pasado un poco, pero bueno, se lo merecía porque al final, chicos Oscarito es Oscarito y tiene que hacer bromas, así que 30.000 likes, todo el mundo suscrito, me va a esperar 3, 2, 1, suscrito y vamos con el vídeo Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy aquí súper contento, súper alegre, súper fuerte, súper motivado He vuelto al canal para hacerle otra broma súper épica a Gigi Voy a decirle que me gusta a Moni, vosotros estáis preguntando, a ver Oscar, ¿por qué no vas a hacer una broma a Gigi cuando os estáis llevando súper bien? Cuando ahora las cosas están yendo bien, porque las cosas a mi no me gustan que vayan bien, al final a mi lo que me gusta es la tensión El juego y que Gigi se enfade conmigo, porque lo que más me gusta de Gigi es que se enfada conmigo y cuando se enfada conmigo pues yo me enamoro Y si chicos, mirad este grano aquí, no sé si lo veis, es un grano, me lo he reventado, me ha arrancado la piel y me he hecho daño Pero bueno, así que voy a buscar a Moni, que voy a explicarle la idea que tengo y voy a decirle que estoy enamorado de ella Ella va a saber que es una broma porque si no, no me va a seguir el juego, evidentemente, así que ahora nos vemos Mete y transporto en 3, 2, 1 Madre mía, que té de transportación tan épica A ver, escucharme vosotros dos, que estáis ahí en la cama sin hacer nada Ya pillamos Sí, ya pilláis Escucharme Mónica, qué guapa estás, de buena mañana Pero bueno, chica, plano épico Dime si esto es amor Bueno, ya, ya, ya Ya está Bueno, escucharme Hoy me he levantado contento, me he levantado feliz Estoy animado, estoy on fire Gigi está muy feliz conmigo, yo estoy muy feliz con ella Pero no sé si sabéis cómo va nuestra relación Un día estamos contentos, otros enfadados Porque si no, no había relación, Iván Así que hoy he pensado hacer un vídeo, Mónica, y necesito tu ayuda Uy Uy No me ha rentado a traerte este caso, eh No, no tienes que hacer nada Lo tengo que hacer yo Uy Moni No sé qué me da más miedo Mónica Esto yo no lo sabía Dame la mano Mónica Hoy voy a estar enamorado de ti por 24 horas Si tú me dejas Y así vamos a ver cómo reacciona a Gigi ¿Y ese le va a sentar bien a Gigi? ¿Eh? Sí, le va a sentar perfecto Al final Se va a tirar por ahí, eh No, no se va a tirar por ahí No, me va a tirar a mí Ahí está, va a tirar a ti Pero bueno No, no, a ti no te va a hacer nada Yo quiero verlo y ya Al revés, escúchame ¿Quieres verlo? ¿Me ayudas a grabarlo? Oh, qué locos Perfecto Escúchame Iván ¿Qué? Mónica, yo ya tengo pensado un poco el vídeo Tengo pensado lo que podemos hacer Como si nada Y nos podemos hablar La ignoramos un poquito Si nos habla le contestamos Pero poca cosa más Pero tienes que hablar algo Sí Más picante Más que ya, digamos Hombre, evidentemente Escúchame, Iván Tú tranquilo que yo soy un seductor nato Yo sé seducir a las mujeres Y sé que tengo que decir a Mónica Porque Mónica está guapísima Venga, vamos para abajo Escúchame, Iván ¡Activo! ¿Pero por qué se va a poner roja? No, 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 yo se lo quiero Ni que joder que pigo a la monja Escúchame Os necesito con más Vamos, vamos No, 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 no No chilléis que está Gigi Esto no va a salir No, no, no No tengo que sacar la polla, eh ¿Qué hacéis? Pero Mónica Escúchame, ¿y estos pantalones? Pues los pantalones por casa No se estáis más grandes Pero son increíbles, ¿no? ¿Qué haces de mi cuarto? Estaba súper desordenado Pues escúchame Esto se ha ordenado un poco, ¿no, Gigi? Sí Mónica es súper ordenada Vale ¿Y qué? ¿Tú has visto su cuarto? Mónica tiene cuarto Bueno, donde está durmiendo Escúchame Yo qué sé, tío ¿Cómo lo tiene? Pues yo soy, mira, una cabra loca ¿Y el tatu? ¿Cuántos tiene? Pues varios, no sé No los he comprado ¿Es una de estas? Pues para esto Bueno Son increíbles Ojo que Oscar Esto se pone tonto Muy rápido A ver, es verdad que yo me enamoro muy rápido Ya De mi te enamoro hacer nada Hijo Ya Pero Sí, sí, que tienen pena morir rápido Pero que Monita es una gran mujer Vale, yo le he dicho que no Pues ya está, me puedo enamorar rápido también de ella Y... ¿Y esas cosquillas? ¿Qué pasa? Escúchame, te estoy haciendo cosquillas en el tobillo, Iván, tú Da igual Y bueno, me callo Mmm, qué raro Escúchame, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan tensa? Yo no sé si te lo estoy Hombre, escucha, me estás callando Estás rara, estás rara, rara, rara ¿Estoy rara? Estoy doblando mi rapa que mira como tengo el armario Pues como una más rara A ver, G, hoy ¿Qué? Uy, yo creo que se ha hecho mejor la línea monica ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Va de competir? No, no va de competir ¿De quién va más guapa? Vale, que tú eres maquilladora Y una chica que no es maquilladora va más guapa que tú Bueno, pues merci, ¿eh? Por darme tantas, no sé A este paso me hunde la moral Y la autoestima Mira, moral, moral ¿Tú eres tonto? ¿O quieres que te lo explique? No sé, yo no sé qué quiero que me expliques Bueno, en fin, luego al final íbamos a Caldea, ¿no? Sí, hoy íbamos a Caldea, ¿no? Buenas noches, tarde Y después podemos ir al sushi Ah, al sushi Sí Las uñas, Gigi ¿Y tú? ¿Yo? ¿No me debías un sushi a mí? Pregunto Ya, pero es que Mónica se ha levantado Me ha dicho que le gusta mucho el sushi Pero es que a mí también me gusta mucho el sushi Ya, pero es que se ha levantado de ella Y me ha dicho que quiere ir conmigo solo Porque, bueno, no sé Llevamos bien Ya, ya, os veo muy acercaditos Pero que acercaditos Pero nada, chicos Oscarito para todas como siempre Pero, ¿qué dices? La historia se repite Escúchame, no te confundas Venga, Oscar 9 no, empiezas que ya empiezas con lo mismo Yo lo empiezo con lo mismo Que tiene una chica nueva casa Y Oscarito para todas Se está poniendo insoportable Yo no he dicho nada Escúchame, hoy toca Caldea, después toca sushi Pero es que antes de eso nos vamos a quedar Perdona Tío, esto me huele muy raro, eh Pero quédate conmigo ¿De qué van? No lo sé, pero arriba igual Oscarito ya le gusta Lo primero que le ha dicho es que bien te has levantado Que guapa, que no sé qué ¿En serio? Sí Y aquí antes de que tú llegaras igual con las manitas A mí no me lo ha dicho hoy Y siempre me lo dice Es verdad Hoy no te ha dicho nada de eso No Iba y se lo dice a Mónica Sí Pues nada Feliz en los tres Los cuatro Feliz en los cuatro No, no, a mí me toques Escúchame, pero ¿qué te pasa? Escúchame, que le estoy haciendo caricias en el pelo, Gigi Tú lo ves normal, ¿eh? A ver, no entiendo mucho No, no entiendo mucho No, no entiendo mucho Es que yo tampoco lo sé Hoy se van al sushi Sí Nos podemos ir tú y yo Anda A ver, pues ¿Ah, pero vosotros? Sí Sí Y a Caldea Eso, vamos todos a Caldea, ¿no? Escúchame, que yo voy a ir Que se van a Caldea Que me voy con Mónica Caldea Que no quiero ir ni contigo, ni contigo Quiero ir con ella y me quiero ir con ella O sea, me resulto a mi hijo, desgraciado ¿Eh? No da igual que seas mi amigo Yo me quiero ir con ella a cenar, tranquilo Porque la quiero conocer ¿Por? ¿Eh? ¿Ah, qué? Pues eso, que la quiero conocer Sí, sí Hombre, al final, escúchame Si vienes una chica nueva a casa Que me gusta Mónica ¡Ah, ya lo has dicho! ¿Qué te gusta? Y tú, entrando por la puerta grande También, hija A ver, escuchadme ¿A qué hombre me gusta Mónica? Decidme la cara Que yo lo vea Joder, qué bonito eso Escúchame, ¿y qué pasa con Gigi? Yo con Gigi no estoy saliendo ¿Está bien enamorado que estás? A mí Gigi me gusta Pero si tiene una chica nueva Aunque la puedo conocer La puedo conquistar Y la puedo enamorar Y si le gusta a ella Y todo va mejor Pues está igual ¿Qué te gusta a ella? ¿Quién? Vale, pues yo soy un pobre Y Gigi A ver, yo no estoy enamorado Pero no te gusta Hombre, escúchame Eh, eh, se está cabreando Pues sí, me gusta Ah, ¿y a qué te gusta Oscar? ¿Qué es a ti te gusta Oscar? Yo me llevo muy bien con Oscar No ha respondido la pregunta Yo qué sé, pues Luego de luego Cuando vayamos a la vuelta Ahí está Escúchame, nos tenemos que conocer Si no te conoces con alguien No, no, sí, sí Conoceros Pero me parece feo por Gigi ¿Tú qué haces aquí? Voy a ir abajo ¿Puedo? Te pido permiso Señor, para poder ir a mear Tranquila Yo te veo muy tensa Muy... ¿Me estás transmitiendo un chakra? Mira, ¿qué más tengo? Ya está A mí me da igual Si no estoy diciendo nada Matereza la primera, macho Me estás transmitiendo un chakra muy malo ¿Qué chakra? ¿Qué chakra? ¿Te estoy preguntando? Escúchame, esto es un chakra muy oscuro Mónica, yo con estas dos personas no quiero juntarme A ver No, no, no Me están... me están trajerando Pero es... Mira, ¿por qué sientes que te viene una chica a casa y te gustan todas? Es que te da igual que sea alta, delgada, baja... Eso, no es para ti Eso Yo me enamoro de corazones, no de... Pero si no te ha dado tiempo Si no la conoces, si la quieres conocer Pues ayer estuvimos... ¿De qué corazón te vas enamorando? ¿Sabes qué ha pasado? Que ayer estuvimos hablando por una noche mucho rato ¿Quién? Tú y yo En tu cama Sí, ya Eso fue después ¡Ah! Pero antes... Se está poniendo muy tensa la cosa Estuve bien Estuve incómodo Pasas, estuvimos... ¿Qué? Nada ¿Me da igual yo a ver allá? ¿No? No, mira, yo opino que a mí me da igual Te quiero decir... Obviamente, a mí también Mira curiosidad, porque me da curiosidad O sea, es un tránsito nuevo pero sin más Si queréis disfrutar y os paseáis Os dais un besito y mira como novio ¿Pero qué te pasa a ti? Escúchame, te veo muy tenso, tío Relájate, exime a tu posición de cuerpo Escúchame, tendrá la posición que él quiera, ¿no? ¿Qué te pasa con mi cuerpo? ¿Qué te pasa con mi cuerpo? Pues no sé, te veo un poco sírfile, estás ahí quieto, estás así ¿No será que es un cuerpo más bonito que el tuyo? Hombre, pues sí, seguro, pero... Escúchame Normal que todas las chicas nos fijamos en Exi Es normal que os fijéis en Exi Pero... ¿Qué pasa? Que todas venís conmigo Incluyéndote a ti, Gigi ¡Ah! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi! A ver, yo soy un hombre convincente A mí, si me gusta una chica, se lo digo ¡Dale, que ya está! ¡Que te lo vienes! ¡Ivan, ven! ¡Vamos a hablar tuyo! ¿Cómo que? Vamos a hablar ¿Tú quién te crees? ¡Yo quiero hablar! Es que siempre... Tiene la razón Espérate, Iván, en un momento No, no, no ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, quiero que vengo un momento Y tú no quiero que estés ¿Qué pasa? Que yo voy a hablar con Iván Que sigue, sigue, sigue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, que esto es una broma ¿Puedes repetir? No, no, quiero, no puedo ¿Qué pasa? Tú no escuches, sapo Porque no tienes que escuchar nada Esto es una broma Joder, otra vez ¿Qué pasa? ¿Por qué no te escuchas? Yo no sabía que lo hiciera ¿Por qué no te escuchas? ¿Por qué no te escuchas? ¿Por qué siempre me tienes que hacer estas bromas, tío? ¿No hay más? ¿En el mundo? Todas las chicas que vienen ¿Me haces una broma con ellas? Que me he... Que me he... Escúchame Ya decía yo, digo, que te gustan con tetas Hola Escúchame Qué malísima, eh, la niña A mí me encanta Mira qué guapa es Mira Qué figurita ¿Por qué? Escúchame, no Nada de pasar una cosa Yo no me la esperaba Ya Yo conozco a Exy y Exy está tenso, ¿no? Tensísimo Así que ibas, vete a hablar con él Nosotros nos quedamos aquí Le doy bola, ¿no? Que me gusta, Mónica Que no pasa nada, tío, Gigi Pues, bésate delante de mí Venga ¡Oh! Qué fuerte me parece, tío Qué fuerte me parece Yo estoy flipando Estoy flipando en esta casa ¡Exy! ¡Exy! Qué fuerte lo tuyo Parece súper fuerte la Acaba de escuchar el pedazo de beso El pedazo de beso que se acaban de dar ¡Fuertísimo, eh! Qué beso Mónica y Oscar ¿Y tú qué? Tú, o sea, me dijiste que te gustaba Mónica y te da igual Yo no te he dicho eso Sí, me lo dijiste De hecho, te enfadaste cuando lo dije en cámara Tú eres un sapo ¿A eso qué viene? Y aparte, estamos en cámara, ¿eso lo tiene que cortar el editor? No lo va a cortar Lo va a cortar Lo va a cortar Lo va a cortar Bueno, ¿qué más? ¿Qué? ¡Te da igual a ti! ¿Qué querías hablar conmigo? ¿Qué querías hablar conmigo? O sea, no te gustaba Mónica y de repente te da igual No, no te he dicho que me da igual Pero bueno, es mi amigo Y ya ahí lo puedo comprender De que están juntos o lo que sea Y no sé, acaba de llegar y ya están... O sea, a mí me gusta una chica Se junta con mi amigo Primero, eso nos falta dar respeto Porque si te vas a decir Mónica Debes de decirlo Y te debe respetar Oscar Pues no, porque es mi amiga y ya está ¿Es tu amigo también Oscar? O sea, estás... Te gusta Mónica Y no quieres que nadie esté con ella si te guste a ti Y menos un amigo tuyo ¿No? ¿Entiendo? No, no entiendo ¿Tiene sentido? Que da igual O sea, con tu actitud de que te dé igual No es que me dé igual Pero bueno, pues lo entiendo Y lo asimilo y ya está De... Se gustan y yo lo que sea Y ya está Me da igual Acabo de ver el pedazo de beso que se acaban de dar Y acabo de flipar y ya está Y he dicho, vale, pues ya está Paso... paso mi tren Es que no sé, no sé... ¿Te crees? No sé qué... No creo Bueno, pues nada, pues no te lo creas Pero me parece súper fuerte porque la casa se te va a venir encima ahora mismo ¿A mí por qué? Porque... Todos con todos siempre y no sé Ven, 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 ven Y encima, mira, le están dando la mano Exy, te pareces a normal ¿Dónde tienes que enfadar? Exy, ¿qué te pasa, tío? Exy Exy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Se pilla Oye Oye Es aquí Exy, tío, ¿dónde vas? ¿Por qué estás haciendo el niño? Aplanta tus problemas, tío Si te gusta Mónica, habla con ella Exy Exy Es que por todas se tiene que enfadar ¿Pero dónde va si no tiene mi coche el pringado? Menudo pisotón Es un pringado Es un pringado Exy, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué es tan fácil? ¿Por qué te enfadas? Oye, ya la he acertado contigo y nada Exy, yo ¿Ya le voy a hacer todo lo que está para estar juntos? Ya está Vale, déjame ¿Qué? ¿A piso? ¿Qué? Esto me parece surrealista Es que, un paréntesis A ti te gusta y le da igual Y a ti te gusta y le da igual Es que no lo entiendes No, no te he dicho que me da igual Pero bueno, lo asimilo en mi amigo No, no te gusta ella ¿Y a ti qué te pasa? ¿Es el vio? Pues que no entiendo vaya mierda de valores Se me han puesto en casa para que un amigo Este con la chica ¿A ti te parece que se tiene que hablar de valores? Para que una chica Este con tu amigo O sea, que con tu amigo te da igual Escúchame, Exy ¿Qué quieres, hablar con ella? ¿Con ella? ¿Con ella? Que no estoy A ver, pero te da igual que hacer No estoy sincero ¿Por qué no? Simplemente quiero entender El por qué te da igual a ti Y el por qué te da igual a ti A ver A lo mejor le gusta a Iván allí No, estoy conociendo a otro Ya salió Acaba de salir todo el pastel El otro día lo he discutido ya Te estás conociendo a otro Y es verdad Por eso yo tengo que... No, la prema La prema Pues yo por eso tengo que conocer a otros mujeres Tío, Exy ¿Qué quieres? Pues no ¿Qué quieres que te digas? ¿Por qué me sigues grabando su rapaz? Talamente un para mí Como si yo tuviese algo que ver Y tú también Mónica Tú Estrenando por lo alto de la casa También te digo Iván Que concienses ¿Quién? Pero bueno, tú no tienes nada que decir, ¿no? No Vale, pues Mónica Vamos a ver Pues... Exy Se están yendo, eh Espera, Mónica ¿Para qué? Bueno, yo me voy ¿Puedo hablar contigo? Eh... ¿De qué tienes que hablar con ella? ¿Del tiempo? ¿Del tiempo? Sí Si quieres ir a hablar, puedes hablar A ver, recomendame Chicos, voy a grabar todo lo que pase en la conversación entre Mónica y Exy Si queréis verlo, id corriendo al primer link de la descripción donde pone continuaciones Solo lo podrán ver las 100 primeras personas, así que chicos, ¡correr! ¡Gracias!